Estoy hasta nerviosa, jajajaja Hola chicos y chicas de Youtube ¿Cuánto tiempo? Pues justamente un año Porque el último vídeo que tengo subido es este mismo, el año pasado Pero bueno, he hecho... o sea... Estoy hecha nerviosa, ¿vale? Así que me voy a tener que perdonar toda la cosa Vengo un año después Con otra vez de la mano de material escolar Para este año mostraros cómo Podéis hacer la compra del material escolar de vuestros peques Por menos de 50 pavos en material escolar Así que si te interesa, quédate Porque os enseño lo que le he comprado a Julia para la vuelta al cole Y os digo más, es que me ha sobrado dinero y me he cogido más cositas Así que dentro vídeo Bueno, pues tengo aquí la caja con todas las cosas que le he pedido a Julia Para la vuelta al cole Lo único es que los estuches que estaban pidiendo en la lista Ya los teníamos, así que por esa parte nos hemos ahorrado los estuches Todo lo demás es lo que nos estaban pidiendo Y como os he dicho, podéis hacer la compra del material escolar de vuestros peques En la web de material escolar por menos de 50 pavos Que es normalmente lo que suelen pedir Así que, bueno, pues que sepáis que como me ha sobrado ahí denarillo para... Pues eso, para llegar hasta los 50 euros Me he pedido yo papeles de texturas diferentes Porque como sabéis, yo trabajo en un estudio de fotografía Y también hago diseño Entonces hay veces que tengo que imprimir diseños y cositas que me piden En papeles algo un poquito más gruesos Un poquito con texturas Colores que no son blancos puros Entonces he estado trabajando en alguna ocasión con esta marca de aquí Que son los papeles de Klein Fontaine Y tiene un montón de gramajes muy interesantes Y en este caso, pues quería probar con 300 gramos Y vienen 125 páginas Son en A4 Y ya os digo, mira Son cartulinas Además tienen una textura como... No es mate del todo Tienen como un gradito de satinado Y la verdad es que a la hora de imprimir Pues súper, súper guay He probado otras marcas Y esta que es súper económica Me va genial Y otras mucho más caras Me van fatal en la impresión Así que esta marca queda recomendada Y ya os digo Tienen un montón de gramajes muy interesantes Para el tema del diseño Y también trabajan los A3 muy bien Y yo lo utilizo tanto el A3 que tengo también Como el A4 Y es que, ya os digo Esta marca me encanta Y quería probar los 300 gramos Y la verdad es que súper bien Y también me pedí de la marca Aguaro El papel verdurado en tono crema Yo pensaba que iba a ser un papel crema Un poquito más claro Más blanco roto Pero es un crema típico normal Así que súper bien Tiene el... La marca de agua de... De Torreón Aquí es lo que viene siendo el papel Que obviamente vosotros ahí no lo vais a apreciar Pero bueno, tiene su textura verjurada Es un papel A4 Y son 90 gramos Y la verdad es que también muy bien Para cuando tengo que hacer algo Un poquito más especial Que el cliente quiere pues textura en el papel O un tonito crema Pues este papel me va estupendo Así que muy contenta En cuanto meteros en la sección Folios y papel y demás Porque tienen gramajes muy interesantes Como ya os comentaba antes Y cositas así En acabados verjurados y demás Muy bien Y ahora vamos con lo que estaban pidiéndonos Para Julia En cuanto a material escolar Pues para la vuelta al cole Como ya sabéis Plastilina Yo había pedido un taco grande Pero me ha llegado el taco extra grande O sea que súper bien Puedes elegir colores Y yo elegí el rojo para Julia Porque el año pasado se lo pillé en lila Pues este año para cambiar Se lo he pillado en rojo Y va a tener plastilina Pues yo que sé Para un montón Ya este año le estaban pidiendo Los plastidecor Y además que te ponen la marca y todo Por lo tanto Pues tienes que ir a un sitio donde haya plastidecor 24 unidades Así que Allí estaban las 24 unidades De plastidecor Así que se lo hemos pillado también Este año Este año que ya van a empezar a escribir Así un poquito más Más en serio Le han pedido en concreto El HB2 Triangular Nori ¿Vale? Entonces pues Este es Starlet Vale Los Nori de Starlet Y puedes elegir la cantidad Los que le pidieron el año pasado Eran los Jumbo Que son más gorditos Porque todavía no tienen destreza con la motricidad Entonces Te venía la caja entera Pero por un precio Irrisorio O sea Tengo ahí lápices Jumbo De eso Lo que no va a gastar Y es que fue Como por el precio de uno Venía la caja Una locura O sea Que es que Yo digo que es súper interesante Esta página web Porque es que los precios Están súper 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 bien Así que bueno Los Nori por esta parte A ellos también le han pedido Su paquete de folio Y este Que eran Lo que le pedían Que eran 100 folios De 80 gramos Yo se lo he pillado Del y del papel Y es que esto era Súper tirado de precio O sea Pero tirado tirado Yo que normalmente Suelo gastar mucho folio Pues porque hago aquí fotocopias también Y demás El folio está como a precio de oro ¿Vale? Y aquí El paquete de 100 Súper barato Y que los 80 gramos Que es lo habitual En folio Es que ya os digo Me pareció Baratísimo Luego le pidieron también Cartulinas a 4 Y las cartulinas Estaban también A precio De oro Pero total Y vienen como Sobre todo Yo lo he visto En la tienda de los chinos Los bloques de cartulinas a 4 Muy poquita cantidad Súper cara Y aquí le vienen ¿Cuántos vienen aquí? ¿Cuántos vienen aquí? La cartulina que normalmente son 180 gramos En tamaño a 4 Pero 100 unidades ¿Vale? 100 unidades Y vienen en tonos No sé si lo veis aquí Vienen en celeche En verde En rosa Y amarillo O sea Los colores básicos Para hacer todas sus fantasías Del cole Así que va a tener para ella Para su amiga Para su amigo Y para el cole entero Más cositas Ya termin Vamos a terminar Ah no, no, no Todavía quedan más cositas Los Jumbo De Giotto Los más Y además que te ponen la marca Porque para que todos Lo lleven igual y demás 24 colores También Esto también estaba Súper tirado De precio En comparación Con tiendas físicas ¿Vale? Yo A mí me parece todo Como muy barato La verdad Así que bueno Pues Ya tiene ella Todos sus colores Y nos pidieron también Una lámina De Goma eva Que quería que vierais Como la mandan ¿Vale? Súper protegida La goma eva Y En el tamaño gigante Que es que Por el precio Además la señora Nos pidió Nos pide a cada Papi Un color diferente Para que luego Cuando vayan a hacer cosas Tengan colores variados A nosotros nos tocó El rojo Y tienes la posibilidad De seleccionar El color que quieres Yo os digo Esta plancha Es más Es que mira Es que entra perfectamente Yo creo que esto es Más grande Que una cartulina Así que Por el precio De una Que te pueden vender En la tienda Que creo que las venden En A4 Y en A3 Por el precio De una A3 Mirad Lo que me he traído De material escolar Es que es Súper Súper grande La lámina De goma eva Así que si hacéis Cositas De manualidades Y demás Y soleis trabajar Este material La goma eva Yo creo que os sale rentable Pedirla aquí Porque es que Súper tirado de precio También Y Y muy Mucho Mucha cantidad Así que En principio Viene todo Súper bien Empaquetado Mirad Tienen en una caja Con retransilado Para que Lo que hay dentro No se mueva Súper bien Envían 24-48 horas Tienen precios especiales Para familia O sea Os voy a dejar Toda la información En la cajita De información Obviamente Y Y la verdad Es que está Súper súper bien Nada más Que os voy a decir Que os paséis por la página Porque es que tienen Un millón de secciones Los retuladores Los bolígrafos Que tienen Todos los bolichulos Los tienen En material escolar Así que Os animo A que paséis También os voy a dejar Enlazados Los vídeos De otros años Porque Yo en otras ocasiones He pedido Los libros De caligrafía De rubio Que son Chulísimos Y yo ya Tengo los tres Que habían sacado Así que por eso Este año No me he pedido ninguno Pero es que son Una pasada Así que En la cajita de información Vais a tener El enlace A todo lo que veis Aquí Más el enlace A la página De material escolar Más Un código de descuento Del 5% Del total De la compra Que hagáis Así que Imaginaros Si por 50 euros Os podéis pillar El material escolar De vuestro chico Y aparte Le ponéis El 5% De descuento Pues Yo creo Que la apuesta De septiembre Se os hace Mucho Más llevadera Así que Con todo esto Os mando Un beso gigantesco Y antes de ir Os animo A que paséis Por la cajita de información Y vichéis Toda la info Importante Os mando Un beso gigante Y espero que no nos veamos Dentro de otro año Que ha sido Un placer Pasar por aquí De nuevo Con vosotros Y nos vemos pronto Chao